¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se den muy bien, porque yo, no, yo no estoy bien, bebecito fiu fiu, pero igual no hay pedo, no hay pedo, pa. ¡Que chille! ¡Culera! Yo no estoy bien, ¿sabes por qué? Traía un tamalito, pa, y se me cayó, se cayó el pendejo, se me cayó mi tamal, men. ¿Han visto el niño que se cae el elote en la feria, pa? Ese soy yo, ese niño soy yo, viejo, ese, a ver, de tin marín de doping, güey, cucaramácara, títere, fue. Yo no fui, fue tete, pégale, pégale, que este manito fiu, eh. Grace Incognito, mira, mira qué bonita la pinche foto y en gato roño. Ok, la foto está mamalonsísima, no escucho ni burger, eh, la foto está mamalonsísima, pero uno nunca sabe, y aparte es pay to win, así que ya es medio z, 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 pero está toda preciosa, así que por preciosa le pasamos, va. Eh, él les quita poder como la otra, esquiva y se cura, nice. Tiene de vida 7 milloncitos, pa, vale 187, barato, corto no tiene, largo 256 mil, atributo fire, eh, largo y el especial atributo fire, 345 mil. Está bien, está bien, está bien, está bien, decía el Goku. El HP aumenta el 128, 34 evasión y una evasión, aumenta el número de ataques, toma 30% de las 3 veces, ajá, como la otra, que luego resulta que no la entiendo bien, parece que son más veces. Ajá, porque no tiene 3 aumentos nomás, a veces tiene 4, 5, entonces mi teoría es que le quitan 3 veces, pero a varias unidades, ¿no? O sea, 3 veces a una león y luego, bueno, no estoy seguro, ya no sé. No sé, perro, no sé, a ver, clasificación, ajá. Vamos a ponerlo contra, por ejemplo, una grase, una grase viejo, o contra el mismo navesita, ¿no? Ojo, claro, me he encontrado la misma navesita, viejo, esa cosa no rushea, o sí, no, no rushea. A ver qué tanto aguanta, viejo, a ver qué tanto rifa. Es muy barata, ¿eh? Es muy barata, si funcionase más o menos decente, sería una... Ay, se viera a pegarle la base, la puerca, ¿verdad? Ojo, a ver, quitamos el por... Irá, se está peleando con Inga, tu roña. Ok, desapareció, creo que está en la base, ¿no? Modo vampiro, modo sepsa, modo diablo. Pero está el vampiro... Oye, porque su ataque es igual que el de Agalia, ya antojaron diosa. Ok, ahí está su ataque, pa. No le da a nadie, porque los puercos desaparecen. Vuelve a hacer su ataque, no le da a nadie. Qué pendeje. Ojo ahí... No, mejor contra grase, va, mejor contra grase. Pinche, no tiene ni sentido, pa. Todo pendeje, no tiene ni sentido. Ahorita comparamos. Yo creo que en el deck voy a poner una grase, y en el otro deck otra grase. Y vemos cuál grase jala más, pa. Aunque en teoría, la otra grase debería jalar... Esta grase debería jalar muchísimo más. ¿Dónde está la Gise? Aquí está. Vamos a ver, pa. Vamos a ver cómo funciona y así. Ya vimos que manda... Es más o menos lo mismo que la Galia, ¿no? Manda vampiros y ese pedo. Está raro. Está chido. Ya antojaron. Blah, 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 blah. Está bien. Está bien tu jalada. Está bien. Está bien. Ok, no voy a mejorar nada. Ahí va la puerca. Ok, ok, ok. Ponemos auto. Se va levitando, viejo. No es anti-stun, claro. No decía que fuera anti-stun. Entonces, vaya... Wow, qué gris o Juan Gavarnizo. ¿Cómo era? Ok. Creo que ahí sí se chupó a una... Sí, mira, tiene el vampirito azul. O sea que ya la chupó una vez. La chupó, viejo. La chupó. Nomás ha chupado a una. Ahorita tal vez chupe a otra. No lo sé, Rick. Aquí hay una batalla. Tal vez termine en una chupada. Eh. A ver, ahí va de nuez. No veo que la succione, pa. No veo que le succione el ataque, viejo. Pero se está rifando ella solita contra las doys. Todo está bien. Ojo, ya chupó otra. Pero mira... Las dos tienen el efecto y ella solamente le aparece como un aumento, pa. O sea, las dos tienen el efecto. Ya entendí, viejo. Ingat, por fin lo entendí, perro. O sea... Puede chupar a varias unidades a la vez como se ve aquí. Pero su aumento solamente es de una de esas dos, ¿no? Porque es la misma unidad. Eso entiendo. Su aumento ahora son dos. No, entonces estoy pendeje yo. Entonces estoy pendeje... Porque ahí hay tres, pero acá dice dos. No entiendo ni burgueta de cama funciona. A ver. Pensadle, chaval. Si hay detrás... Ah, es que otra chupó a otra... No, honestamente no entiendo ni madres, viejo. ¿Para qué ir a ver? Una tiene tres. Una tiene tres. No entiendo ni burgueta. Ok, mira. No la fun... No funan a grase, pero grase no las funa. Está bien. Vamos a ponerle en un deck. Ya me aburrí. Vamos a ponerle en un deck, men. Caramelo de chocolate. La gente, güey. ¿Por qué se resisten a ser mis bebitos fiu-fiu, men? Todos en el pinche grupo. No, cállate ya. Cállate, concha de tu madre. No te resistas, perro. Bien que quieres ser un bebito fiu-fiu. Todos queremos ser un bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate. Todo pendeje, güey. Imagínate un güey en su cuarto. ¿Por qué no puedo ser el bebito fiu-fiu de nadie? Perdón. Mira, de este lado va a estar la grase normal. Y de este lado va a estar la grase normal. Se me olvidó poner la grase que... Ugu. Ugu, men. Se me olvidó ponerla, viejo. Ugu. Onichan. Ahí está. Ahora sí van... Es que son iguales, pero una es azul. ¿Entiendes lo que te dijo, viejo? Son iguales, pero una es azul. Mira. Inga, tú SNK cada vez más, este... Del morden, güey. Se ve bien raro. SNK cada vez más pro. Metiendo unidades nuevas. Que por alguna razón se parecen mucho. Y lo único que cambia es el color. Pero es una unidad nueva, viejo. No te confundas. No te confundas. Orlando es un recolor. No más. No más cambia un recolor. No te confundas, perro. La hicieron desde cero otra vez. Les quedó igual porque son muy buenos. No es la misma, viejo. Así es, papi SNK. Dame código de creador. A res ni tienes. De verdad. Yo creo que los de SNK dicen... Canales de YouTube, Strike. Les dicen. Si tengo bien el volumen, sí. ¿Qué? Un canal está subiendo mi juego, Strike. Inga, tú. Oye, imagínate si... Si SNK, Ponos o alguno de los que subo pa... Se cabrear y dijera... No, a tomar por culo. Adiós canal del Orlando, viejo. Adiós el Orlando, culongamer. Oigan, ¿por qué no me llamo Orlando, culongamer? Estaría perrón. Mira, hay una grasa, viejo. Tiene ocho aumentos la culona. Y la otra tiene ocho aumentos también. Inga, saturroña, men. Una tiene ocho. Y creo que la otra también tiene ocho. Y la de acá, ¿cuántos tienen? Nueve. A la burger. A la burger, viejo. Inga, está tu Mauser. Y la de acá. Acá hay una con nueve también, eh. Ya la vi, viejo. Acá hay una con nueve. Inga, saturroña. Ahí veo dos pa... Y creo que una tiene cuatro, otra tiene nueve. Inga, está tu Maquina, viejo. Y tienen muchos aumentos. ¿Para dónde están los vampiros? ¿A quién se estarán funando, pa? Ni veo. Pero una tiene... Ok, y está muy parejo el pedo. Acá veo dos. No, tres. La grasa es muy buena, pa. Pero la grasa de acá parece... Banda, creo que es lo mismo, güey. Pero color azul. Creo que es lo mismo, exacto. O sea, sí, es lo mismo, pero color azul, ¿no? Pero creo que también en cómo funcionan, viejo. Creo que no es nada más en el color, sino en cómo funcionan, cómo sirven. Es lo mismo, güey. O eso parece, pa, mira. Inga, turroña. Bueno, aquí nada más hay una. Y acá hay una. Una. Es lo mismo, men. Es lo mismo, men. Bueno, ya hay dos. ¿Y acá cuántas hay? No veo, viejo. ¿Dónde estás, mi amor? Ay, grasa azul. Aquí hay una. Ah, hay una. Hay una. Ajá. Hay una. Creo que ya no está. Es que desaparece de repente, ¿no? Y ahí está. Inga, turroña. Se manifestó otra vez, hija del diablo. Perfecto. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bebé. Es que tú eres mi rey. Caramelo de chocolate. Endulzame así como un pionono. Ah, ya antojaron. De vitrina. Enróllame así. Es que tú eres mi rey. Cui, cui, cui. A ver. Es lo mismo, men. Es la misma mierda. Tira, viejo. Vieja. Digo, es la misma cochinada, men. Es la inga, turroña, perros. Ya. Ah, perro está. Ok. Fue el tercer lugar. 15 funas. La otra fue el tercer lugar. 11 funas. Es lo mismo, pa. Es lo mismo. Inga, turroña. Es lo mismo, viejo. Es lo mismo. Se pasaron de lanza, pa. No solamente es un recolor. Es lo mismo. Es lo mismo, pa. Cambiaron números para que quedara exactamente igual. Pero, o sea, yo creo que una tendrá más vida. Otra tendrá menos vida. Una tendrá más ataque. Otra tendrá menos ataque. Pero al final de cuentas da prácticamente lo mismo, viejo. Son lo mismo, men. Vete a la burger. Este recolor es otro nivel, viejo. Este se clonó. Se clonó en azul, pa. Se clonó en azul. Voy a adelantar esto. Ahorita vengo y te cuento cómo quedamos, va. Pero se clonó en azul, parece. No, ya vengo. Ok, banda. Esta vez nos funaron. Tal vez no es tanto recolor. Pero bueno, fue con Fire, güey. ¿Quién chingazo usa Fire? ¿Quién no usa Fire? Bueno, sí se puede usar Fire por lo del marciano, ¿no? Pero ¿quién no usa Fire? Ok. Record. Inga, tú. A ver, Cui. Cui. Y segundo lugar. Y octavo lugar. Viejo. Ok. Aquí 300 millones. Tres funados. Y esta tipa... Venga, turroña. Bastantes millones. Trece funados. Mil millones, pa. O sea, hizo más o menos el cuátruple. Bueno, el triple y un poquito más. No, casi el cuátruple. Serían como mil millones, doscientos millones. ¿Cómo se leería, pa? Mil millones, doscientos... Sí, ¿no? No me acuerdo, pa. Y gato, roña. Poco a poco el Orlando va teniendo un IQ mayor al promedio. Como cualquier tiktoker. Ok. Con enfermera es prácticamente lo mismo. Con Fire parece que sí cambia. Pero definitivamente una P2Win muy buena, creo yo. Son prácticamente igual. Menos con Fire. Aunque el Fire pudo haber afectado más cosas, ¿eh? No nada más a Grasse. Parecen ser bastante... A ver, vamos a ver los números, pa. Siete millones de vida. Doce millones de vida. Daños. Ya, me aburrí. Es práctica. O sea, con enfermera lo mismo. Con Fire parece que va mejor esta tipa. Bastante mejor. Así que, pues, yo ahí lo dejo, banda. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima, chacho. El recolor que llegó muy lejos, ¿eh? Porque con enfermera es lo mismo, viejo. Estuvo chido esto. No me decepcionó la puerca. Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima. Chacho, chacho. Culoanas.